A continuación, salud hormonal. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Salud Hormonal. Temas como la obesidad, la diabetes, la osteoporosis y problemas endocrinológicos en la edad adulta. Todo para una buena calidad de vida, con la conducción del Dr. Carlos Jaramillo. Salud Hormonal. Estimados televidentes, mi saludo desde canal 29 Telesucesos, en nuestro programa Salud Hormonal. Hoy día estoy muy contento porque tengo un invitado especial, El Dr. Armando Chávez Abril, distinguido médico graduado en la Universidad Central, especializado en ginecología y obstetricia, ha sido presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia en el capítulo de Pichincha. Actualmente es profesor de ginecología y obstetricia en la Pontificia Universidad Católica. Le declararon maestro ecuatoriano de ginecología y obstetricia en el 2016 y en la Universidad de Alcalá de Henares, en España, recibió el título de máster iberoamericano en endocrinología ginecológica y anticoncepción. Actualmente es médico tratante en Beris y tiene su consultorio particular en el edificio Pirámide 1 que queda en la calle Alemania 2941 y Eloy Alfaro. Le doy la bienvenida, mi estimado Dr. Armando Chávez y estoy muy gostoso en que conversemos sobre climaterio y menopausia. Dr. Carlitos, para mí es un placer. Estoy muy contento de estar aquí. He conversado con usted de cuál es el objetivo de este programa. Un saludo a todos sus distinguidos televidentes y obviamente el intercambiar criterios con usted respecto a la promoción, prevención de esta etapa tan importante en la vida de la mujer es lo que me hace estar tan gustoso de estar aquí. Muchas gracias. Entonces, comencemos para que nuestro público esté enterado. definamos o describamos qué es menopausia y qué es climaterio. A veces la gente utiliza indistintamente estos dos términos. Pero si es que uno quisiera ser un poco más conceptualizador de qué es lo que denominamos menopausia y qué es lo que denominamos climaterio podríamos decir que menopausia es la edad en la cual la mujer tuvo su última menstruación. Esta es una fecha que se la establece retrospectivamente porque deberían pasar 12 meses desde la edad en la cual la mujer suspendió su menstruación. El concepto de climaterio más bien va enfocado a toda la etapa previa y a la etapa posterior de la cual la mujer dejó de menstruar. En término promedio nosotros sabemos que en nuestro país al igual que en la mayoría de países latinoamericanos todo esto sucede alrededor de los 50 años. Esa es la edad promedio en la cual la mujer deja de menstruar. Y toda la etapa previa probablemente ya tiene una serie de afecciones, de síntomas, de asuntos que pudieran afectarle a la mujer y evidentemente la época posterior. Es decir, menopausia, la edad en la cual la mujer dejó de menstruar. Y climaterio, toda la época que comprende antes y después de la menopausia. Entonces, climaterio sería toda una época de la vida y menopausia una fecha exacta en la que la mujer deja de menstruar. Así es. Y comienza un nuevo periplo en su vida. A mí lo que me gustaría es que las señoras, señoritas que nos estén escuchando sepan qué síntomas o qué afecciones tiene la señora en la premenopausia, en la posmenopausia. ¿Qué es lo más destacado? Primero, cada mujer vive de manera diferente este proceso de transición de la edad reproductiva a la vejez. Como usted lo ha comentado, este climaterio tiene diferentes repercusiones para cada mujer. Pero lo que determina en último término la serie de síntomas y de manifestaciones que puede tener una mujer es lo que nosotros llamamos hipoestrogenismo. ¿Qué es este hipoestrogenismo? Eso es lo que probablemente es importante que intentemos transmitir a las televidentes. Este hipoestrogenismo básicamente significa que los ovarios de la mujer dejaron de producir estrógeno, que es la hormona femenina por definición. Toda la sintomatología, todas las consecuencias que puede tener esta etapa en la vida de la mujer se deben a hipoestrogenismo. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes por los cuales consulta la mujer o que cuando uno le pregunta los manifiesta? Probablemente una de las cosas que más le preocupa a la mujer es lo que tiene que ver con lo que nosotros decimos sintomatología vasomotora. Estos son los calores, sofocos, sudoraciones, bochornos, como los conoce la gente. Se calcula que más del 60-80% de mujeres tienen afectación de este tipo de sintomatología vasomotora. ¿Qué otros síntomas podría tener? Atrofia urogenital. Estas son mujeres que se quejan de sequedad vaginal. Dolor durante la relación sexual. Estas son mujeres que a veces prefieren evitar el contacto con su pareja precisamente porque la relación sexual se vuelve dolorosa, molestosa para la mujer. ¿Qué otros síntomas podría tener que afectan mucho la calidad de vida de la mujer? Cambios en el estado de ánimo. Son mujeres que dicen, sabe que me enojo por todo. Cosas que normalmente no me deberían afectar mucho. Afectan mucho, me hacen llorar de gana. Cambios en el estado de ánimo. Insomnio. Son mujeres que a veces se quejan de que no están durmiendo bien. Dolor de cabeza. Estos son síntomas que podría manifestar la mujer. Pero ¿qué otras repercusiones podría tener esta falta de estrógeno en la mujer en esta época de vida? Uno de los... Se afectan todos los órganos porque receptores para estrógeno existen en todas las células de la mujer. Pero ¿cuáles son los órganos que más pueden afectarse? El hueso, por ejemplo. Estas son mujeres que tienen mucha tendencia a tener pérdida de hueso. Osteopenia, osteoporosis. Las alteraciones cognoscitivas. Fíjense ustedes, se sabe que todos los tipos de demencia son entre 4 y 5 veces más frecuente en la mujer. Y podría ser una de las probables explicaciones esta falta de estrógeno a nivel cerebral. Resumiendo, podría yo decir que los síntomas que aquejan a la mujer en esta época de vida son debidos básicamente a que su ovario dejó de producir estrógeno. Muchas gracias. Hace algunos años, cuando yo estudiaba medicina, que van a ser ya más o menos unos 40, 50 años, se hablaba mucho de que la mujer cuando llegaba a la menopausia tenía problemas psicológicos. Usted da un cambio a esto, ¿no? Si la falta de estrógenos va a producir calores, bochornos, sofocos, insomnio, dolores de cabeza, eso va a tener una repercusión en el estado de ánimo. Evidentemente. No es que la mujer está loca, no es que necesita un psiquiatra. Para nada, para nada. Esto es bien interesante lo que usted dice. Para empezar, a mí me gusta siempre decir que realmente la mujer desde la época intrauterina es mucho más fuerte que el varón. Es interesante, fíjense ustedes, esto se sabe, cuando van a ser un bebé prematuro, mucho mejor pronóstico tiene si es que es mujer que si es que es varón. En realidad la mujer está mucho más preparada para el varón, para las contingencias de la vida. Pero yo siempre les digo, vea, si el varón, tuviéramos todos estos cambios hormonales que manifiesta la mujer, primero en el ciclo menstrual, en cada época de la menstruación. Y después cuando deja de tener su hormona, obviamente, probablemente reaccionaríamos igual o peor que la mujer. Entonces, es importante conocer que los varones también deberíamos saber de qué manera afecta el paso de los años, las razones por las cuales la mujer puede manifestar cambios en el estado de ánimo. Y de alguna manera, pienso yo que también podríamos contribuir a que se acepte de mejor manera estos cambios hormonales, que son los que en último término determinan estos cambios de humor. Me parece muy interesante esta forma de enfocar el problema. No es solamente de la mujer, sino también de su esposa o pareja. Fíjese, doctor Carlitos, yo ahí quisiera decir algo. Es interesantísimo cómo está totalmente demostrado que el bienestar de la mujer hace que progresen las sociedades. Todos, hombres y mujeres, debemos de alguna manera inmiscuirnos. Porque esto no es un asunto solo de la mujer, este es un asunto que atañe a su pareja, atañe a la familia, atañe a los hijos y evidentemente tiene impacto en cómo está una sociedad. Evidentemente. Si la familia no está bien unida, no está armónica, eso repercute en contra de la sociedad, ¿no es cierto? Repercute primero en los hijos, que empiezan a tener alteraciones de carácter, algunos tienen alteraciones psicológicas y esto es lo que no queremos. Y estos programas buscan eso, promover y, si es posible, prevenir estos graves problemas. Entonces, si la mujer tiene conocimiento de estos problemas, ella va a tener una mejor forma de enfrentarlos. Totalmente. Y mejor si el esposo, el compañero o la pareja sabe de estos problemas y hay un grado de amor, de cariño en la pareja, él va a tener más comprensión de su pareja y le va a ayudar a superar esta etapa de la vida y no caer en problemas. Este es un asunto interesantísimo. Uno les dice, usted ha dicho una palabra clave, doctor Jaramillo, cuando hay amor, cuando hay comprensión, cuando hay diálogo, ¿no? Ahí se puede, de alguna manera, juntos pasar esta época de cambios hormonales que se presentan en la mujer. Y, evidentemente, tener una plenitud de vida en esta época, que no sea un calvario, sino que lo hagamos lo contrario, ¿no es cierto? Porque más adelante le voy a preguntar sobre los cambios en la sexualidad y cómo estos cambios de la sexualidad, si hay conocimiento, si hay comprensión, si hay afecto, estos cambios pueden ser superados y tener una plenitud de vida sexual en esta época de la vida, en vez de ser una época de sufrimiento, de martirio, de sufrimiento, de división. Ya no hay la preocupación enorme de embarazos no deseados, ya no hay que estar pensando en métodos de anticoncepción que a veces tienen efectos secundarios. Entonces, podría ser una época de plena identificación, de sentirse como uno solo, como pareja. Pero si usted no maneja adecuadamente la sequedad vaginal, estos cambios en el estado de ánimo, probablemente la mujer va a preferir dormir en camas separadas, ¿no es cierto? ¿Cuándo podría ser una época de mucha satisfacción para los dos? Muy bien. En cuanto a las alteraciones óseas, me gustaría profundizar en este aspecto, porque es uno de los problemas que en los últimos 50 años de la medicina se ha profundizado mucho. Antes se desconocía. Primero, porque la vida de la mujer era limitada, ¿no es cierto? Yo recuerdo que hasta el año 1900, el promedio de vida de la mujer era aproximadamente de 40 años. Y de 1900 al año 2000, en el que Japón declara a la humanidad que sus mujeres viven de promedio 80 años, en los 100 últimos años del año 1900 al 2000, hay un incremento de la vida de 40 años. Es algo fabuloso. Y este promedio de vida no es solamente para los países desarrollados. Eso nos da también a los países del tercer mundo, concretamente el Ecuador. Actualmente tenemos 76 años de promedio de vida en la mujer. Es fantástico, ¿no es cierto? Entonces hay un prolongamiento de la vida. Esto también ha repercutido, me parece a mí, en la edad de la menopausia. En épocas pasadas, la menopausia se aceptaba normal a partir de los 40 años. En una pequeña estadística que hice yo en el hospital Andrade Marín, cuando era jefe de endocrinología, el promedio de nuestras mujeres menopáusicas, del Andrade Marín, fue 48 años. Los americanos hablan de que sus mujeres tienen de promedio 51 años. Estamos muy cerca, ¿verdad? Y de ahí hasta el final van a ser 15, 20, 25 años de una vida de sufrimiento, de amargor, o podemos tener una vida de plenitud, de satisfacciones, de salud. Estos programas lo que buscan en eso. Usted ha dicho una cosa que es importantísima. ¿Por qué en los últimos años, en las últimas décadas, se le ha dado tanto énfasis a esta medicina del climaterio y menopausia? Es precisamente porque el cambio demográfico que usted ha mencionado hace que la mujer vaya a vivir en una tercera parte de su vida en este estado de hipoestrogenismo, de falta de estrógeno, porque sus ovarios dejaron de producirlo. Entonces, es algo que va a afectar a muchas mujeres, porque la expectativa de vida, como usted lo ha comentado, en nuestro país es 76 años. Y si en promedio la mujer deja de menstruar alrededor de los 50 años, significa que una tercera parte de su vida va a vivir en este estado de hipoestrogenismo. ¿Qué repercusión tiene sobre el hueso? Está totalmente demostrado que tanto hombres como mujeres formamos hueso hasta los 30, 35 años. ¿Cuál es la mejor manera de formar un hueso de buena calidad? Actividad física y una buena ingesta de calcio. Y todas las personas, hombres y mujeres, empezamos a perder hueso a partir de los 30, 35 años. Se calcula que perdemos 0.5 a 1% por año. Pero a partir de los 45, 50 años que la mujer ya no tiene estrógeno, porque sus ovarios dejaron de producir, la pérdida de hueso es una pérdida rápida. Se calcula que la mujer pierde entre 3 a 4 a 5% por año. Es lo que los expertos llaman la pérdida rápida de hueso. Este es el factor importantísimo que hace que la mujer tenga un riesgo elevado de osteopenia o osteoporosis. ¿Y cuáles son las consecuencias de la osteopenia o osteoporosis? Fractura. Estas son mujeres que al menor golpe se fracturan la muñeca, se fracturan las vértebras y empiezan a disminuir de estatura. Esa es la explicación por qué las mujeres pasados los 65, 70 empiezan a encorvarse y disminuyen su talla. Y fractura de cadera. Se calcula que si es que una mujer posmenopáusica, pasado los 60, 70 años, tiene una fractura de cadera, la tercera parte de mujeres se mueren en el primer año de vida. La tercera parte no logran recuperar la independencia que tenían antes de la fractura de cadera por osteoporosis. Y solamente la tercera parte vuelven a hacer su vida normal. Entonces, hacia allá debemos apuntar nuestros esfuerzos a prevenir todos estos eventos. ¿Cuál es la primera prevención con respecto al hueso? Que nuestras muchachas y nuestros muchachos hagan actividad física. Consuman alimentos que contienen calcio. Básicamente leche, sus derivados, chochos, quinoa. Eso es lo que nosotros debemos aconsejar cuando vemos jóvenes, hombres y mujeres. Y obviamente la actividad física es en toda época de vida de la mujer. Evidentemente cuando el proceso ya está instalado, cuando ya existen grados diversos de osteopenia y osteoporosis, el tratamiento medicamentoso ya tiene otros objetivos. Pero siendo nosotros personas que buscamos prevenir, de alguna manera hacer prevención de estos eventos, tiene que haber actividad física regular y periódica en todas las épocas de vida de hombres y mujeres, desde la niñez, juventud y en toda la época de su vida. Me alegra mucho escucharle al doctor Chávez porque en todos nuestros programas que hemos hablado de los problemas de la juventud, en los problemas del adulto, hemos insistido en estos aspectos. Si tenemos una buena alimentación, una alimentación sana, con el aporte adecuado de estos elementos, calcio y vitamina D, para que el hueso no se debilite, con el ejercicio físico, que debe ser desde la más temprana edad, entonces estas mujeres van a llegar a esta época de la vida con una masa ósea suficiente para que en el resto de años que le quedan se mantenga bien, se mantenga saludable y evite las fracturas. Esto me parece excelente. Hablemos de las alteraciones giliecológicas. Se ha hablado de una cosa muy importante para la pareja. La mujer que ya deja de tener estrógenos va a tener problemas de resequedad, va a tener problemas de atrofia de la vagina y eso va a tener como repercusión el tener coguitos dolorosos y el huir del tener relaciones en la mujer. Si esto es así, ¿tenemos o no tenemos solución? ¿Qué podemos hacer? A ver, aunque lógicamente, estimados amigos, vamos a dedicar otra sesión para hablar más del tratamiento, pero como ya hemos hablado de esto de lo óseo, también quisiera que usted nos hable de estos problemas ginecológicos. Cuando uno hace un interrogatorio dirigido a una mujer pasado los 50, 55 años, el 90% manifiestan que tiene sintomatología. Pero es un problema que muchas veces no es abordado públicamente, precisamente porque atañe a una esfera tan íntima de la mujer como es la esfera sexual, la esfera genital. Pero se sabe que más del 90% de mujeres que han pasado de la menopausia tienen algún grado de atrofia urogenital. Y he dicho atrofia urogenital porque no es solo afectación ginecológica. Estas son mujeres que básicamente tienen adelgazamiento de la mucosa vaginal, tienen mucha sequedad y son fácilmente susceptibles de infección. Son mujeres que a usted le dicen, mira doctor, ya ni siquiera tengo relaciones sexuales y todo el tiempo estoy con secreción vaginal. Porque recordemos que la vagina normalmente tiene gérmenes. La vagina, al igual que la boca, la nariz, los oídos, normalmente tiene gérmenes. Estos gérmenes conviven en paz en un medio ambiente ácido. La vagina normalmente tiene un pH ácido. El pH adecido se mantiene en base al estrógeno, que es la hormona que los ovarios producen normalmente hasta los 45 o 50 años. Pasados los 50 años ya no hay estrógeno. Cambia la acidez normal de la vagina. La mucosa vaginal se adelgaza y es fácilmente susceptible de infectarse secreción vaginal. Comezón, ardor, molestia, dolor durante la relación sexual, dificultad para la lubricación por el lado ginecológico y por el lado urinario. Recordemos que también el epitelio urinario tiene receptores de estrógeno. Estas son mujeres que le empiezan a usted a manifestar que tienen síntomas como de cistitis. Usted le hace un examen de orina y no hay infección. Le cuentan que se levantan dos, tres veces en la noche a orinar. No duerme bien, como ya habíamos comentado, tiene incluso problemas de insomnio. Es decir, esta afectación urogenital, esta atrofia, de alguna manera tiene un impacto enorme en la calidad de vida de la mujer. Básicamente son mujeres que rehúyen, usted lo ha comentado, la relación sexual. Porque la relación sexual, en vez de ser algo placentero, se vuelve doloroso, molestoso. Y todo esto, primero lo importante es que sepamos por qué se produce y después saber que es fácilmente susceptible de solucionarse. Esto me parece importante. Y el otro aspecto que quisiera insistir es que, desgraciadamente, en nuestro medio, el hablar de las cuestiones sexuales ha sido un tema tabú. Ventajosamente en las últimas generaciones ya parece que van perdiendo este mito de la cuestión sexual. Y que hablar de las cuestiones sexuales es una cosa muy importante para todos los seres humanos. Hombres, mujeres, niños, jóvenes. Porque si no hablamos de la sexualidad, después tenemos gravísimos problemas. ¿No es cierto? Entonces es mejor que la sociedad hable sobre esto abiertamente. Y que vea que hay soluciones. La primera es el conocimiento. Antes era muy difícil, aún para nosotros médicos, educarnos adecuadamente. Hoy, con los avances científicos, con el avance de la computadora, con los avances de los medios de comunicación, está al alcance de todo el mundo el poder nos enterar. Pero alguien tiene que motivarlos. Alguien tiene que insistir. Y también yo creo que ese es nuestro papel, de motivar a la gente para que se informe adecuadamente y que sepa que hay solución a todos estos problemas. Eso es muy importante. Había hablado de que la mujer en la etapa premenopáusica tiene todavía menstruaciones o se van alterando las menstruaciones y puede tener ovulación. Para usted, ¿qué le parece el control de la natalidad en esta etapa premenopáusica? ¿Y con qué sería lo adecuado del control de la natalidad? Esa es una pregunta importantísima. He tenido en la práctica pacientes embarazadas de 46, 48 años. He tenido mujeres que a los 42, 44 años, después de 15, 20 años de que tuvieron sus dos o tres hijos, de pronto embarazaron. Y eso, si bien normalmente siempre pensamos que es una bendición, una nueva vida, pero cambia completamente la vida. Sabemos que en estas edades de vida, el 50 o 60 por ciento, pasados los 40 años, el 50 o 60 por ciento de embarazos son no esperados. Hay un 20 por ciento que son francamente no deseados. Entonces, el control de natalidad, tanto en esta época premenopáusica, como en la época de adolescencia, algún rato ojalá podamos topar este tema tan importante en esta época de vida de la mujer, es crucial, es fundamental, es parte de la atención primaria de salud que debe recibir una mujer que todavía tiene menstruaciones. Porque de alguna manera, el hecho de que tenga menstruaciones, significa que probablemente de vez en cuando ovula. Y si no tiene un método seguro de anticoncepción, muy probablemente esta mujer corre riesgo de embarazar con todas las consecuencias psicológicas, insistiendo que siempre un embarazo por concepto es una bendición, es un regalo, pero muchas veces obviamente ocasiona cambios en la vida de la mujer. Entonces, para un ejercicio pleno de sexualidad en mujeres que todavía tienen sangrados, deben tener un método seguro de anticoncepción. El concepto es que no existe ningún método que sea ideal 100%. Todos los métodos tienen ventajas y desventajas. Si es que es una pareja que probablemente tiene su familia completa, como son la mayoría de parejas, probablemente una buena opción sea un método definitivo. Llámese ligadura en la mujer o vasectomía en el varón. Insistiendo que la vasectomía es 10 veces más sencilla que la ligadura, pero desafortunadamente nosotros como buen país latinoamericano, tenemos como 99 ligaduras por cada vasectomía. Muchas gracias, doctor Chávez. Desgraciadamente el tiempo se nos ha ido. Debemos cortar aquí, pero ustedes quedan todos invitados a la siguiente semana que vamos a hablar del tratamiento de la menopausia, de cómo tratar todas estas aficiones, y ahí tendremos más tiempo de desarrollar todos estos temas. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Y muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Jaramillo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. TELESUCESOS 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 Canal 29 UHF Presentó SALUD HORMONAL Temas como la obesidad, la diabetes, la osteoporosis y problemas endocrinológicos en la edad adulta. Todo para una buena calidad de vida. Con la conducción del doctor Carlos Jaramillo. SALUD HORMONAL TELESUCESOS TELESUCESOS TELESUCESOS